Y esta mañana se registró un incendio en una venta de repuestos en la zona 4 capitalina. Es Marvin García quien cubrió este hecho. Bomberos voluntarios municipales han llegado a este lugar de la zona 14, donde usted puede observar las imágenes que aún continúan controlando las llamas en este sector de venta de repuestos para vehículos. En este lugar, afortunadamente, ya ha pasado casi el peligro para que se pueda propagar a otros sectores, a otras viviendas, ya que se ha controlado ya en un 50% el incendio acá en este sector. En la 17 avenida, en el numeral 9 y en la zona 14, en la colonia La Vía, se ha localizado en el punto de la residencia en un lugar donde almacenaban chatarra en llamas, por lo que los efectivos han utilizado varios tramos de manguera para llegar al punto y evitar de que se continúe propagando el incendio a lugares aledaños hasta el momento. No se reporta ninguna persona lesionada. Se están utilizando varios flancos para poder controlar el fuego y evitar de que se propague a todas las chatarra que se encuentran en el sector. Ya vemos que aún continúan llamas, hay fuego todavía debajo, Oscar. Así es, como es parte de metal que se encuentra apilado, específicamente son puertas de vehículos. Esto hace que en la parte de abajo haya llamas, por lo que los elementos se están descombrando y movilizando las mismas para poder controlar las llamas desde abajo y evitar que se siga propagando el fuego. Este es un predio de vehículos, así como piezas de vehículos, principalmente de varias puertas, las que se encuentran en su mayoría en este punto. Hasta el momento es que no sabemos cómo se originó este incendio, pero luego de que llegara la unidad de avanzada, se confirmó que se trataba de este incendio prácticamente vehicular, pues son piezas de vehículos los que estaban quemando, no en una casa como se informó en un principio. Y pues afortunadamente, gracias a la rápida acción, se logró controlar y ya está totalmente controlado para darle las recomendaciones necesarias a la familia, pues de que esto no vuelva a reincidir. Seis motobombas, cinco unidades paramédicas, tres abastecimientos, son los... Y son 26 los socorristas por parte de los bomberos voluntarios quienes fueron destacados, además de 16 más de bomberos municipales quienes fueron destacados hasta este sector del incendio, donde nosotros nos encontramos. Dos temblores fueron sensibles en las últimas horas, uno en el occidente y otro en el pacífico de nuestro país. El sismo tuvo una magnitud de 3.9. Este fue sensible porque fue cortical, ¿qué quiere decir eso? Que este no tuvo mucha profundidad y esta profundidad de este sismo que mencionamos fue cero. Este fue sobre la superficie, entonces por lo mismo fue sensible. Este es su epicentro fue en la ciudad, para ser específicos, y este fue sensible en Chimaltenango, Zacatepeque y en todo el departamento de Guatemala. De estos, en las últimas 24 horas hemos reportado 13. Este fue el único sensible. En lo que va del año llevamos 2.424 sismos y de estos han sido sensibles 79. Pues aprovechando ahorita las cámaras, pues queremos pedirle a la población que tengan tranquilidad. Estos son movimientos normales en nuestro país. Recordemos que somos un país altamente sísmico, estamos sobre tres fallas en sí, principales tres de estas, y pues todas nos generan movimiento. Hemos tenido últimamente bastante movimiento, pero esto es normal, está liberando su energía. Y pues como les indicaba, les pedimos por favor que se sigan informando a través del ente oficial en el tema sismológico, que es SINSIBUME. Hablamos acerca de los casos de COVID-19 que se registran en nuestro país, y hasta el momento el Ministerio de Salud nos presenta estas cifras hasta el lunes 28 de diciembre. Tamizados 5.020, nuevos positivos 846, allá vemos una variante bastante diferente a la de ayer. Hoy el acuerdo de prevención del COVID para escolares. Este martes 29 de diciembre, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social publicó en el diario oficial el acuerdo ministerial 302.020, donde dan a conocer la aprobación de la norma sanitaria para la prevención y control de infecciones por el COVID-19 y otras epidemias para los centros del Sistema Educativo Nacional, que incluye el tablero de alerta sanitaria. El artículo 2 de este acuerdo da a conocer que se continúa con la aplicación de lo estipulado en el Acuerdo Gubernativo 150-2020, medidas sanitarias y responsabilidad colectiva y personal. En todos los centros educativos, los directores deberían establecer un sistema de vigilancia y control sanitario para detectar y aislar oportunamente a personas o grupos de personas que presenten síntomas de infección respiratoria o sospechosos a COVID-19. Todo centro educativo deberá contar con un encargado de salud escolar, una comisión de prevención y atención dentro de la estructura del Comité Escolar de Gestión, quienes serán responsables de asegurar la vigilancia de la salud de los estudiantes, el personal docente y administrativo y padres de familia. Antes del inicio de actividades educativas presenciales, el centro educativo deberá elaborar un protocolo de prevención y control para el COVID-19, el cual tiene que contener como mínimo procedimientos detallados de limpieza y desinfección, distribución del espacio en las aulas, ventilación, distanciamiento físico y social, señalización, uso constante de mascarilla y otro equipo de protección personal requerido. Recomiendan que se abstengan de hacer presencia al centro educativo las personas mayores de 60 años que presenten enfermedades tales como diabetes, hipertensión arterial, entre otros, o personas que presenten síntomas sospechosos del nuevo coronavirus. El Acuerdo Ministerial 302.020 empieza a regir este miércoles 30 de diciembre. Hoy Quetzaltenango amaneció a cero grados centígrados. Esta es la noticia del día. Durante los últimos días de este año, se prevé las temperaturas desciendan considerablemente en gran parte del territorio guatemalteco, generando temperaturas mínimas como se han registrado en Xela, donde este martes se reportó un amanecer a cero grados centígrados, generando hielo y escarcha. Esta semana el territorio nacional se ha visto afectado por el quinto y sexto frente frío. Sin embargo, para el fin de semana se prevé en temperaturas extremadamente bajas. Muchas personas ya han reportado frío, también la velocidad del viento que se ha incrementado en algunos lugares. Venimos hasta el departamento de pronósticos de Insibume para que nos puedan comentar respecto a cómo nos encontramos. Tenemos entendido que estamos bajo los efectos de un frente frío, pero se acerca otro frente frío que también hará que los termómetros desciendan en las temperaturas. Como bien tú lo decías, nosotros estamos ahorita sobre el quinto frente frío en el mes de diciembre. Para el 31 se espera que ingrese en horas de la noche el sexto frente frío y esto nos va a generar descenso en las temperaturas. Estamos pronosticando que para la ciudad capital vamos a tener una temperatura para el 31 de 10 grados. En la parte del altiplano occidental vamos a tener hasta menos cero o menos un grado y en la parte de la boca costa y suroccidente vamos a tener algo histórico porque vamos a llegar a 11, 10 grados, que es algo que normalmente no pasa. Pero esto va a ser un promedio de dos, tres horas que se va a perseguir este frío. Recordemos también que en la parte de la franja transversal del norte y el Caribe, nosotros la parte esta del frente frío no afecta con tanta sensación de frío, sino afecta más bien con lluvia y esto se va a seguir presentando en estos días. Nosotros estamos estimando que las lluvias se pueden presentar hasta el 2 de enero de 2021 y esto es parte de lo que nos va a traer este frente frío. Muy bien, para las regiones del occidente siempre se espera que el temómetro descienda a lo máximo. Estamos hablando de temperaturas bajo cero en áreas de altura. Sí, principalmente en las montañosas, en la parte de Huehuetenango, Quetzaltenango, Totonicapán, Quiché. En las partes más altas vamos a percibir hasta menos un grado o bajo cero. Y pues sí les pedimos a todos de que se protejan bien, porque recordemos que con esto se pueden prestar muchas afecciones respiratorias y no recordemos dejar de utilizar el tapabocas de que continuamos en pandemia. De igual forma les pedimos que se sigan informando a través de estos medios de comunicación y el ente oficial en el tema meteorológico que es Insibú. Actualmente estamos bajo los efectos de un frente frío, sin embargo, para el 31 de diciembre, ya finalizando el año, se espera este descenso de temperaturas en algunos sectores del territorio nacional. En la ciudad de Guatemala se estará promediando entre los 9 y 10 grados centígrados y llama la atención estos 11 grados centígrados en la región costera, en la región de la Boca Costa. Esta mañana en el Palacio Nacional fue sede la conmemoración de los 24 años de la firma de los acuerdos de paz. Los pasados 24 años se han cumplido muchos de aquellos compromisos, pero eso no significa que todo está hecho. Siguen muchos compromisos no cumplidos, siguen vivos conflictos y diferencias. Seguimos teniendo una deuda con la historia, pero nos reafirma en el camino emprendido. Esos 24 años deben reafirmarnos en el compromiso con el diálogo, en el compromiso por la paz y por la construcción todos los días de esa paz para que sea firme y duradera. Hoy quiero pedirle a la comunidad internacional el acompañamiento y a todo el gobierno y a la sociedad civil a que busquemos los mecanismos del replanteamiento de los acuerdos de paz. Porque es el momento en que tenemos que replantearnos. Las causas que den origen al conflicto armado interno allá en noviembre de 1960 siguen estando vigentes. Hoy tenemos que buscarnos y enfocarnos en lograr la superación de las causas estructurales que le dan origen a la pobreza, a la marginación, a la exclusión social. Hoy debemos dejar, alejarnos de toda posibilidad de confrontar para acercarnos a la realidad de un diálogo en búsqueda de la paz y la construcción de una Guatemala diferente. El último vuelo de migrantes retornados este 2020 ha arribado a la Fuerza Aérea guatemalteca. Daniel Coyín tiene los detalles. ¿Qué tal amigos? Gracias nuevamente por el cambio allá en estudios. Junto con mi compañero Brian Escobar nos encontramos en Fuerza Aérea, en el sector, en este caso de descenso de deportados, en este caso del Instituto Guatemala de Migración, en donde ha arribado el vuelo 244 procedente de los Estados Unidos con un buen número de con nacionales deportados. Según se resalta en el informe preliminar, serían 21.081 con nacionales deportados en este 2020. Ya se tiene la coordinación para que la próxima semana arranque las deportaciones por vía aérea. Sin embargo, lo que se resalta en este momento es que estarían ingresando un total de 121 con nacionales en este vuelo, con un total también de cuatro unidades familiares. Es de resaltar que en el proceso que se coordinó con autoridades migratorias y también de la Policía Nacional Civil, se coordinó también la aprehensión de una persona que tenía orden de captura, la cual fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes. Justamente este es el procedimiento que están llevando autoridades migratorias en coordinación con otras instituciones para el proceso de entrega del equipaje o los insumos que traía cada uno de los con nacionales que justamente es deportado este día. Cada uno de ellos pues que cuenta con la prueba de COVID, el certificado que se les resciende por parte de autoridades migratorias estadounidenses en donde señalan que no son portadores de dicha enfermedad. Hasta el momento se están haciendo los protocolos correspondientes para la identificación y entrega de sus pertenencias. Posteriormente pues se les estará dando salida de este espacio o recinto del Instituto de Migración en donde hasta el momento, como repetimos, el último vuelo, 244 vuelos, en lo que corresponde a este año, es de resaltar hasta el momento, compañeros, que hasta el 22 de diciembre se contabilizaron 90.960. Sin embargo, con los de hoy se está rompiendo, en este caso, la barrera de los 21.000 deportados por vía aérea. Este es mi reporte, compañeros, con imágenes de Brian Escobar. Retortamos a Estudios Centrales. Gracias por su preferencia con Noticiete. Nosotros nos despedimos. Que tenga una linda tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!